Muy buenas noches, pues hace poco terminó esta reunión entre solamente unos cuantos policías vigilan lo que aún queda. En cuestión de minutos, usted podrá tomar de confianza en esto. Los participantes serán eliminados paulatinamente. Pues muy buenas noches, arrancó hoy en firme. Los analistas consideran que la reanudación del proceso... El mayor costo político para Andrés Pastrana, proceso que, al menos con las FARC, parece estar muy esquivo. Esta es su mejor guía de viajes, destinos. Un fin de semana no es suficiente para realizar todas las actividades al aire libre que ofrece San Gil. Una población que se ha convertido en el epicentro del turismo de aventura en Colombia. Bueno, ¿y cómo la pasaron? Súper sabroso, súper sabroso. Bueno, rápidos, pudimos nadar, mejor dicho, delicioso, delicioso. Que vuelva, ¿no? El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina intenta superar una seria dificultad. Las deficiencias en el suministro de agua potable. Mientras algunos disfrutan de la inmensidad y la belleza del mar, otros sufren por falta de agua. Tanto en su superficie como en sus profundidades siempre hay algo para hacer y para descubrir. Nos espero en un próximo Destinos Edición Verde, aquí en CNN Español. Dime cuántos sentimientos... Hablamos con Guillermo Santos Calderón, el ex comentarista de tecnología del diario El Tiempo, el principal periódico de Colombia. También nos dimos una vuelta por algunas tiendas para explorar el mercado de primera mano. Para quienes viven en esta ciudad y no tienen computador en casa o tienen pero no saben manejarlo, hay una buena alternativa. Se trata de los llamados portales interactivos en donde cualquier persona, especialmente los de mayor edad, reciben cursos de capacitación gratuitos en una actividad que los llena de satisfacción.